Pasamos ahora a otros temas porque el candidato del gran pueblo patriótico a la gobernación del estado Barinas, Jorge Arreaza Monserrat, presenta su plan de gobierno y resalta las peculiaridades de dicha entidad. Veamos. Barinas, la propia capital y hacia Santa Inés, San Silvestre, Santa Lucía, pero también fui con él a Sabaneta, Alberto Arbelo, también estuvimos por obispos y quería, él quería llevarme allá a Ciudad de Nutria y a Puerto Nutria, solo que no nos dio. Yo recuerdo que ese día él no se sentía muy bien, pero me habló mucho de aquello, del eje Orinoco Apure, de cómo teníamos que recuperar la navegabilidad de los ríos en Barinas, las hidrovías, pero también me hablaba mucho del eje del Piedemonte, del eje Andino, del café, del cacao, del plátano. Bueno, Chávez era un hombre que amaba a toda Venezuela, pero yo creo que tenía un amor especial, especial, especial por dos estados. Uno era Apure, Apure, en su corazón lo tenía marcado. Y el otro, Barinas, pero en Barinas era una admiración por su potencialidad, por su diversidad, porque es que es increíble, compañero. En Barinas, el 17% del agua potable o de las aguas de este país está en el subsuelo barinés, en un solo estado. El 20% de las tierras de Barinas son tipo 1, el 30% tipo 2, quisieran en algunos países del mundo tener la mitad de las tierras que tenemos tipo 2 en Barinas, para desarrollarse desde el punto de vista de la producción agrícola. Y luego tenemos la diversidad de los climas, de los paisajes, los ríos, el llano, la montaña. Es increíble, increíble de verdad. Y yo estoy segurísimo, pero seguro que con un esfuerzo, no mínimo, porque aquí nosotros no vinimos a ser minimalistas, sino que con un esfuerzo constante, perseverante, del pueblo y de los distintos niveles de gobierno, dentro de cuatro años, Barinas va a ser el estado más poderoso de la República Bolivariana de Venezuela. Del mismo modo, el candidato Jorge Reaza expresó que trabajará de la mano con el pueblo barinés para impulsar la producción en esa entidad llanera. No es un plan acabado, no puede serlo, los planes nunca son estáticos, pero además, como seguimos escuchando, seguimos poniendo el corazón en esto, pues si hay nuevas propuestas, lo recibimos. Yo incluso le he mandado un mensaje a los alcaldes de oposición. Son siete, ¿no? Yo les he dicho, ustedes quieren trabajar con Jorge Reaza, aquí está mi mano, extendida. Usted quiere darme propuestas, yo dudo que haya una propuesta que pueda un alcalde darme y que ya el pueblo no me la haya dado. Pero si usted me la quiere dar, véngase que la evaluamos, nos sentamos y perfecto. Pero esta mano, así como está extendida, si usted se pone a guarimbiar o se pone a desestabilizar o se pone a figurar sin escuchar al pueblo, es un puño también al mismo tiempo y usted no va a poder hacer lo que le dé la gana en su municipio. Los campesinos, como los grandes productores, en una sola voz piden la aplicación de la ley de tierra. Bueno, vamos a aplicar la ley de tierra, porque hay bastante tierra que hay aquí y no se justifica que haya un solo campesino sin tierra y no se justifica que haya tierras ociosas tampoco en este estado. Igualmente, el candidato a la gobernación del estado, Varinas, destacó la creación de un comité económico estadal con el objetivo de manejar con eficiencia y exactitud la actividad agrícola y ganadera en esta región de los llanos venezolanos. He propuesto también, ustedes saben que el presidente Maduro creó en el año 2016 el Consejo Nacional de Economía, bueno, que reúne a todos, empresarios, privados, públicos, etc. Eso lo lleva el vicepresidente, lo llevó Aristóbulo muy bien, que en paz descanse. Nuestro compañero profesor Aristóbulo Istúriz, que nos acompaña y nos ilumina en esta batalla. Lo llevó el compañero Tarek Ilaysamy y ahorita la vicepresidenta él sí lo ha retomado con fuerza. Se llama el Consejo Superior de Economía. Bueno, vamos a crear, yo, esta fue una propuesta que les di yo a los empresarios, me reuní con ellos en el Club Árabe, luego los vi a otros, entre los productores ganaderos. Creación del Consejo Estadal para la Economía Productiva. Mire, no se justifique que los empresarios no tengan interlocución. ¿Qué me cuesta a mí como gobernador reunirme con ellos, aunque sea una vez al mes? Y un plan para la cría de aves, peces, cerdos, para garantizar a corto y mediano plazo el consumo de proteína. Esto no excluye ningún otro rubro. Estamos priorizando a partir de lo que el propio pueblo nos fue proponiendo. Esto es muy importante. El registro agrícola y pecuario, diríamos, en el Estado de Varina. Porque solo con datos exactos podremos hacer política realmente eficiente.